... porque está acostumbrado a salir rapidísimo y Simón Chávez ya le está ayudando ahí a darse las vueltas y sentarse ¡Vámonos! ¡El reggaetono! ... se está poteando, no acepta tanto el lazo en la cabeza porque está acostumbrado a salir rapidísimo y Simón Chávez ya le está ayudando ahí a darse las vueltas y sentarse ¡Vámonos! ... y Simón Chávez ya le está ayudando ahí a darse las vueltas y sentarse